En las puertas de un fin de semana XXL, algunos aprovechan para descansar, otros para quedarse en Santa Fe, otros reciben a la familia y amigos y para todos ellos está la posibilidad de que en Puerto Plaza encuentren todas las opciones con diferentes propuestas, promociones, sorteos. Pero bueno, no quiero adelantarme demasiado, para eso está Jimena Cuellos, Center Manager de Puerto Plaza, para hablar con nosotros y contarnos de qué se trata esta propuesta para Semana Santa. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Chiste, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo se están preparando? En realidad ya vienen desde hace varios días con los preparativos para esta Semana Santa. Sí, ya sacamos una promo hermosa para que aquellos que nos visitan y hagan sus compras participen de un sorteo de un huevo de Pascua gigante y otros huevos helados más pequeños. Así empezamos a premiar a todos nuestros visitantes. Y bueno, y esperando, como bien vos dijiste, el primer día que muchos no trabajan, que es el jueves, para recibirlos con muchas sorpresas. En esa sorpresa, no vamos a adelantar todo, pero más o menos, ¿de qué viene la cosa? Primero, vamos a estar con muchas ofertas propias para los que son los festejos, para las compras, para tener tu casa apropiada para las visitas, tanto en todo lo que es los alimentos y las distintas variedades de huevos, como también algunas sorpresas respecto a la decoración para las mesas y para la casa en general dentro de los locales que tenemos con esas propuestas. Y después, con una agenda muy variada, para los más chicos, así encuentran en Puerto Plaza un punto para disfrutar aquellos que se queden en la ciudad o que nos elijan a Santa Fe para visitarlo, vengan a Puerto Plaza y tengan distintas opciones para ellos. Porque en realidad es eso, ¿no? Siempre pensando en la familia, pero hay que entretenerlos a los chicos. Y la experiencia de estos años, además, ha demostrado que es una de las propuestas más buscadas. ¿Por qué? Porque tenés aire libre, porque podés llevar la mascota, porque mientras los chicos están en la plaza de juegos o haciendo alguna actividad, vos podés disfrutar del resto del paseo. Son múltiples las ventajas. Y no va a ser la excepción esta Semana Santa. Por supuesto. Así trabajamos, Digise, pensando en todos, pensando en que venga la familia completa y pueda disfrutar, tanto el padre, la madre, la abuela, el tío, el que sea que los trae, y ellos siempre contenidos, con mucha seguridad y con todas las condiciones apropiadas para que la experiencia sea muy buena. Y en relación al sorteo que están proponiendo, ¿todavía hay tiempo de participar? Sí, sí, sí. Hasta las compras del mismo viernes vamos a entregar cupones en absolutamente todos los locales. Desde el supermercado, los gastronómicos, la carnicería, los de indumentaria. En todos los locales que vos compraste dan un cuponcito. Hasta el mismo viernes. Y el sábado hacemos el sorteo. Y me dijiste que había un huevo gigante, pero además hay huevos para, digamos, que varios tengan premio. Exacto. Vamos a sacar bastantes cupones. El primero es el huevo grande, el emblemático, le decimos siempre nosotros. Y después, varios premios de tres, de dos, de distintas cantidades de huevos helados, porque también tenemos acá a Carmiel que ofrece esa propuesta que está muy buena, de huevos helados con sorpresas adentro. Así que también participan ellos del sorteo. En algún momento mencionaste que va a haber promociones, que los negocios y toda la variada oferta comercial que tiene Porto Plaza también se van a sumar a esta semana especial. ¿Qué deben saber aquellos que a lo mejor están pensando en eso también, en hacer las compras? Sí, estamos subiendo todas a nuestras redes, pero te adelanto algunas. Por ejemplo, hay 2x1 en un local que vende todo lo que es bazar y artículos para el hogar. Tenés 2x1 interesantísimos de todo lo que es deco, almohadones, mantelería, distintos juegos, por ejemplo, del set de Mati, de las tablitas. Está para aprovechar muchísimo. Y después en todo lo que es indumentaria está completo ya la nueva colección, está otoño-invierno. Y la mayoría tiene, no solo promos bancarias, sino también descuentos en efectivo, con lo cual es un fin de semana XL para no solo pasear, sino oportunidad de compra. Claro, es el cambio de temporada, así que bien viene por ahí, principio de mes, o sea que viene bien, digamos, tener esta opción en Puerto Plaza. Sí, llegó un poquito este respiro que estábamos esperando todos de poder salir del vestido y del sin mangas y realmente la nueva colección en general es hermosa, tiene colores divinos, estampados para los más chicos, muy novedosos. Y hay promos ya, que por ahí siempre las promos las vemos en el sale o en la liquidación. Bueno, esta vez con el adelanto de temporada hay muchas promos, así que está para aprovechar. Te vemos muy bien instalada y me parece que vale la pena recordar que Puerto Plaza abre muy temprano aquellos que están haciendo home office o que antes de ir a la oficina quieren tomar un cafecito, vemos por ahí gente que ya está instalada. Y en tu caso también, es un lugar muy agradable para pasar y bueno, estando también con la posibilidad de ir libre o en el local. Sí, bueno, yo justo estoy del típico takeaway que frené y después sigo, entonces no me instalé tanto, pero tal cual. A las 7 de la mañana ya abrimos con la propuesta de desayuno y de cafetería, obviamente con el estacionamiento, entonces con esa comodidad de dejar el auto y poder quedarte en Puerto Plaza. Y sí, aquellos que están trabajando o que tienen reuniones o que dejaron los chicos en la escuela y tienen que hacer tiempo, tienen esa posibilidad desde las 7 de la mañana. ¿Los horarios de este fin de semana santa, para que la gente también lo tenga en cuenta, por ahí la que viene a Santa Fe o tiene previsto viajar? Completamente normales, o sea, operamos normalmente en todos los cuatro días, jueves a domingo, así que desde las 7 de la mañana seguimos teniendo los desayunos, los locales abren a las 10, los comerciales, el shopping continúa con su horario habitual, de 8 de la mañana los días normales y el viernes que es considerado el feriado 9 y media, pero completamente normales. ¿Y el Conejo de Pascua, dónde lo vamos a encontrar? Porque acá ya todo el mundo quiere llevar a los chicos. El Conejo de Pascua nos visita de viernes a domingo, viernes, sábado y domingo, las tres tardes va a estar el Conejo con nosotros en distintas actividades, incluso en la sala de juegos de crucijuegos y varios de esos días también les vamos a regalar huevitos a todos los que nos visiten y se animen a jugar con él porque va a haber juegos gigantes para que se animen a desafiarlo. ¡Qué lindo! Bueno, la verdad que la propuesta está más que interesante para llevar sobrinos, hijos, familiares, visita, amigos y para disfrutar este fin de semana. Te agradecemos mucho el contacto como siempre y bueno, ya sabemos todos que a través de las redes sociales está toda la programación, todas las promociones, todo lo que tiene Puerto Plaza para todos. Exacto. Ahí pueden enterarse de todo, Gise. Te mando un abrazo grande, que tengas una buena jornada y buen desayuno. Muchas gracias y saludo para todos. Hasta la próxima. Jimena Cuellos, Center Manager de Puerto Plaza. Ya sabés si estás en Santa Fe, si te quedás o si venís de visita, la opción de llevar a los chicos, de pasar en familia y de disfrutar las promos, los sorteos y todo lo que está preparado para que sean unas felices Pascuas.